Bueno, buenos días a todos. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio Health, le damos la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to Celebrate Technology, Innovation for Hispanic Success in Higher Education. Mi nombre es Ángel Luis Rivera González y estaré a cargo de presentar a la asombrosa oradora de las sesiones concurrentes que tenemos ahora. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo con lo siguiente. Esta presentación será en español, but there is simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headseats are available at the registrations table on the back. Por favor, poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones, ya que esta sesión se estará grabando. Tendremos una sesión de preguntas al final. También pueden hacerle todo tipo de preguntas durante la presentación, en eso no hay problema. Por último, nuestro personal pasará el QR Code, es decir, yo, para que puedan evaluar a las asombrosas presentadoras al final. Muchas gracias, ahora estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Increasing Student Success in STEM, Impacto Pedagógico de los Cursos de Matemática en la Universidad del Sagrado Corazón. Por favor, un fuerte aplauso para Ileana Ballester y Agda Cordero. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Agda Cordero y estoy aquí acompañada de mi colega y amiga, la profesora Ileana Ballester Panelli. Nosotras somos miembros de la Facultad de la Escuela de Comunicación Ferrerangel de la Universidad del Sagrado Corazón. Pero este es un proyecto de la Escuela de Salud y Ciencias, así que también somos hijas adoptivas de la Escuela de Salud y Ciencias de la Universidad del Sagrado Corazón. Nuestro proyecto se llama Increasing Student Success in STEM, Impacto Pedagógico en los Cursos de Matemáticas. Esa es la presentación que tenemos para ustedes en la universidad. ¿Qué es Increasing Student Success in STEM? Pues es un proyecto de la universidad auspiciado por la National Science Foundation, que comenzó en octubre del 2019, unos meses antes de la pandemia. Meses. Cuando estábamos arrancando, la pandemia nos azotó. La meta de Increasing Student Success in STEM es aumentar el número y el porcentaje de los estudiantes que completan grados de bachillerato en STEM y que obtienen empleos en trabajos relacionados a STEM o se matriculan en programas graduados en carreras de STEM también, luego de una experiencia de investigación o de internado. Buscamos ayuda a los estudiantes específicamente a los de primer y segundo año en concentraciones de STEM a que superen obstáculos en cursos de matemáticas, los cuales son reconocidos a nivel nacional, como barreras para que estos estudiantes completen exitosamente sus estudios. Nos enfocamos en primer y segundo año porque es donde hemos observado que la retención es más baja. Una vez el estudiante llega a tercer año, ya está ubicado en lo que quiere estudiar y en general se queda y termina. Los de primer y segundo año que están tomando los cursos de matemáticas y están acoplándose a la vida universitaria son los que enfrentan los mayores retos y es donde más los perdemos. Así que cuando escribimos la propuesta nos enfocamos entonces en atender a esa población. ¿En qué se enfoca nuestro proyecto? Se enfoca en el desarrollo de la facultad para la revisión de cursos claves en el área de matemáticas, en proveer oportunidad de investigación e internado para estudiantes de primer y segundo año, mentoría de pares para los estudiantes, tutoría de pares en el área de matemáticas y consejería en carrera STEM. El enfoque de nuestra presentación es en el rediseño de los cursos de matemáticas. Si tenemos tiempo al final podemos hablar un poquito, conversar un poquito acerca de los otros componentes, pero el tema principal de nuestra presentación de hoy es cómo trabajamos el rediseño de los cursos de matemáticas. Esto lo hicimos entre mayo del 2020 a enero del 2022. Voy a dejar a la colega Ilina Valle este panel y que continúe con la presentación. Muchas gracias. ACDA es la PI de esta propuesta y yo soy la copia. Me incorporé ya con la propuesta un año, ¿verdad? Que ya llevaba corriendo más o menos. Y me incorporé y aunque soy del área de comunicación, pues me he vuelto una casi experta en STEM. Así es que agradezco mucho la oportunidad de haberme incorporado en esta propuesta. Y como le dijo la compañera, vamos a estar específicamente en esta presentación hablando del rediseño de los cursos y el impacto que ha tenido en la retención de los estudiantes. Pero obviamente estamos dispuestas a hablar de los otros componentes porque ha sido una propuesta sumamente exitosa y nos gustaría luego quizás conversar con ustedes de esos otros componentes. Sabemos que es importante integrar ese contenido STEM en los cursos de matemática. Así es que una de las metas era integrar ese contenido a través del aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje basado en problemas y el modelaje matemático. Y que no quedaran los cursos de matemática desconectados de lo que es enseñar STEM. Esa integración toma tiempo. Así es que este rediseño de los cursos no se hizo en un semestre, sino se hizo a través de varios semestres que incluyeron darle talleres a los profesores, reuniones de los profesores y luego pasar a la sección como tal de rediseño de los cursos. Aprendimos, como dice la presentación, de matemáticas y a enseñar matemáticas de una forma distinta, incorporando aprendizaje activo, que quizás es algo que era muy familiar para otros docentes de otras disciplinas, pero no necesariamente para los docentes de matemática. ¿Por qué rediseñamos los cursos de matemática? Los estudiantes en Sagrado Corazón toman hasta cinco cursos de matemáticas, empezando con matemáticas 101. Si es que sus índices de admisión, los resultados del College Board son muy bajos en matemáticas, inician con matemáticas 101, precálculo 1 y 2, cálculo, estadística, y los y las estudiantes de ciencias de cómputo toman un curso de matemáticas de cuatro créditos, que es un compendio de precálculo 1 y matemáticas discretas. Como ya les dijo Agda, no solamente en Sagrado, sino en muchas instituciones, los cursos de matemáticas son los cursos bottleneck o cuellos de botella, porque sabemos que los estudiantes llegan tradicionalmente con unos fundamentos de matemática que son muy débiles, y ahora, obviamente, después de, en nuestro caso, el huracán María, los terremotos que sufrimos también después del huracán, y la pandemia que sufrimos todos a nivel mundial, pues sabemos que los estudiantes están llegando a nuestras universidades. Si antes tenían unos fundamentos débiles, pues ahora estamos encontrando mayores problemas en el área de matemática, y también que carecen de destrezas de lectura, de cómo estudiar, de cómo aprender. Así es que parte, ¿verdad?, de este rediseño de los cursos estaba enfocado en proveerles también a ellos, reforzando esas destrezas. Y lo otro, ¿verdad?, que sabemos es que los estudiantes, lamentablemente, no le ven la relevancia al aprendizaje de las matemáticas. Inclusive, aquellos estudiantes que van a estudiar carreras relacionadas a STEM, a veces no ven la importancia de conocer y saber las matemáticas. Nuestra propuesta fue rediseñar los cursos, incorporando estrategias de enseñanza y aprendizaje modernas y efectivas, basadas principalmente en lo que conocemos como el aprendizaje activo. Se ofrecieron 14 talleres a la facultad sobre estrategias efectivas de enseñanza de matemáticas durante la pandemia, fueron todos por Zoom, y para estos talleres, por tres semestres se ofrecieron, y para estos talleres tuvimos facultad de universidades de Puerto Rico y de universidades de los Estados Unidos, que ofrecieron los talleres a los docentes. Luego que pasamos la etapa de los talleres, la facultad tuvo la oportunidad de decidir en equipo, colegiadamente, cuáles contenidos se iban a enseñar y en qué cursos. Y creemos que esto es una de las fortalezas de este proceso de rediseño. Por lo general, cuando la facultad rediseñamos un curso, lo hacemos solos. Yo soy la experta, yo llevo 15 años dando esta clase, pues cuando lo voy a rediseñar, yo rediseño el curso. Así que creemos que una de las fortalezas de este proyecto en particular es que toda la facultad que enseña los cursos se reunieron y decidieron qué contenidos se iban a enseñar en qué cursos, aunque nunca hubieran enseñado ese curso. También, cuáles contenidos se debían enseñar utilizando estas nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que habían aprendido, y cuáles contenidos, si algunos, se iban a asignar para que los estudiantes los estudien de forma virtual u online por su cuenta. Y también, cuáles estrategias se iban a incorporar y en cuáles cursos. Otra de las fortalezas de esta sección de la parte de la propuesta del rediseño fue que, además de tomar las decisiones en conjunto, todos, también se hizo el rediseño en pares. Se escogieron parejas, ¿verdad?, para cada uno de los cursos, y esas parejas fueron las responsables de rediseñar el curso. Se le pidió a todas las facultades que mínimamente tuvieran dos actividades de aprendizaje activo en los cursos que estaban rediseñando, y además tuvieron que hacer una revisión de los prontuarios y de los mapas curriculares. En las nuevas actividades que se crearon, se incorporaron a los cursos semillas en el LMS, que nosotros utilizamos en Sagrado, que es Canvas, el trabajo de montar el curso en Canvas se realizó en un semestre, y parte de nuestra facultad de área parcial se le invitó y decidió también participar de todo este proceso. Los tipos de actividades de aprendizaje activo que se incorporaron fueron el trabajo en equipo, el salón invertido o flip classroom, el aprendizaje basado en problemas, la gamificación, las simulaciones y el modelaje matemático. Los estudiantes, otra de las cosas que estuvimos muy pendientes eran que los estudiantes tuvieran contenidos e instrucciones claras y específicas de la actividad, y que estuviera también presente el material que el estudiante debía estudiar previo a realizar la actividad, fuera en el salón o fuera en línea. Directrices claras de lo que se esperaba de él o ella, sobre el trabajo, unas rúbricas de cómo iba a ser evaluado, y obviamente recibiera la retroalimentación del o de la profesora. Los cursos se implementaron durante el año académico 2022-2023, y durante febrero del 2023, junto con la investigadora principal, que es la doctora Carmen Padial, tuve la oportunidad de reunirme con los profesores que impartieron los cuatro cursos, y tuvimos unas pequeñas entrevistas, uno a uno, con cada de los profesores, para ver cuál había sido su experiencia, ya de haber enseñado el curso un semestre después del rediseño. Y aunque la mayoría de los profesores nos comentaron que no notaron diferencias significativas en las calificaciones o en las actitudes, otros miembros sí nos dijeron que sí mejoraron las calificaciones y que el entusiasmo de los estudiantes fue diferente en el salón de clases con la incorporación del aprendizaje activo. Ahora estamos en la fase de diseñar ya una encuesta más formal para recoger la opinión de los estudiantes, porque ya estaríamos en el tercer semestre de implementación de los cursos rediseñados. Y ahora la profesora Alta Cordero, que participó, además de ser la PI, participó rediseñando el curso CCO-115, Principio y Técnicas Computacionales, pues le va a hablar de la experiencia del rediseño y las opiniones de sus estudiantes. Gracias, Juliana. Pues sí, además de ser la PI del proyecto, yo estaba bien, como decimos en buen español, invested en esto, porque yo enseño el curso de Principios y Técnicas Computacionales, es un curso nuevo que toman los estudiantes de Ciencias de Computos actualmente y le pusimos principios y técnicas computacionales para no ponerle matemática, porque como sabemos que los estudiantes ven la palabra matemática y huyen, corren hacia el horizonte, pues decidimos ponerles ese nombre y cuando lleguen el primer día yo empiezo a discutir el prontuario y el sílabo, y es que ellos dicen, oh, oh, este es un curso de matemática, pero yo digo, no temáis, que lo vamos a trabajar bien chévere. Este curso no se ofrece todos los semestres, se ofrece solamente el semestre de Spring, ahora en enero, de hecho, la semana que viene, la otra semana empiezo las clases y pues lo voy a dictar. Por lo tanto, solamente, a pesar de que ya hace un tiempo que hicimos el rediseño, solamente se ha dictado una vez el curso rediseñado y antes se había dictado una vez el curso sin rediseño, perdón, dos veces, se había dictado sin rediseño y ahora una vez el curso rediseñado. Las dos actividades que decidí colocar o diseñar, la primera es una actividad de simplificación de circuitos, de expresiones lógicas y construcción de un circuito basado en una expresión lógica matemática simplificada. Porque ese tema no me da mucho tiempo de cubrirlo, lo tenía que cubrir de una forma muy rápida en el salón. Así que decidí entonces darles esa actividad, pero entonces esa actividad ya la hacen offline, la hacen por su cuenta en pares, en parejas. Yo les doy una ecuación, una expresión matemática lógica, ellos tienen que simplificarla y tienen que construir el circuito simplificado. Como son estudiantes de ciencias de cómputos, pues sí, para ellos es extremadamente relevante ver entonces la relación que existe entre la lógica matemática, el álgebra booleana y una aplicación bien práctica, que es hacer un circuito para una computadora que un potencial patrono podría pedirles que ellos diseñen. A veces no necesariamente una computadora, hasta una máquina de refrescos tiene circuitos y un ascensor, un elevador tiene circuitos y un estudiante yo le puedo dar una expresión y entonces que él diseñe un circuito para manejar el ascensor, para manejar la máquina de refrescos, cualquier dispositivo electrónico. Así que la actividad les encanta. La segunda actividad, hice un escape room que incorporé gamificación, es virtual, obviamente pues no teníamos físicamente el espacio para construir un escape room en la universidad, así que lo hice virtual. Y con ese escape room los estudiantes aprenden sucesiones aritméticas y geométricas. ¿Por qué ese tema? Porque curiosamente eran el tema donde los estudiantes más flojitos salían en la clase y yo les veía en las caritas que no era su tema favorito, lo cual a mí me llamaba mucho la atención porque a mí me encanta ese tema. Yo lo encuentro bien fácil y pues me frustré de que los estudiantes en dos semestres lo detestaban y yo dije, no, pues ese es el que yo voy a hacer que les guste. Y lo hicimos con el escape room. Más adelante les puedo enseñar algunas vistas del escape room y espero explicarles un poquito cómo lo construí, pero básicamente lo hice en Google Forms con un PowerPoint y unas imágenes que cogimos, que encontramos en la biblioteca de imágenes de Google, sin royalties ni nada, así que todo fue bien orgánico y bien sencillito de hacer. Yo lo encontré bien sencillo, pero pensé que a lo mejor los estudiantes iban a tener algún tipo de objeción y les hice un pequeño cuestionario también en Google Forms, así que inmediatamente que terminó la actividad, que esa sí la hicimos en el salón, les pedí que llenaran esa encuesta, esa evaluación de la actividad, a ver cómo les había gustado. Participaron unos 19 estudiantes, el 100% respondió que aprendieron, lo que es una sucesión geométrica y aritmética, el 100% respondió que les gustó aprender de esa manera, el 100% respondió que les gustó trabajar en equipo, que ahí fue que yo dije, se dio el milagro, porque nosotros sabemos que a nuestros estudiantes no les gusta trabajar en equipo. Ellos uno les pone trabajo en equipo y les transforman las caritas de porque fulano no trabaja, porque el otro no hace. Yo lo hice bien, todavía no voy a ir, bien, fue bien dirigido el proceso. Yo les expliqué en la clase, esto se hizo en el salón, a diferencia de la primera actividad que fue en su tiempo libre, o en su tiempo de estudio fuera del salón, esta se hizo presencial en el salón. Y la clase anterior, el día antes, yo fui muy explícita en explicarles cuál era la actividad, que ellos mismos escogieran los grupos y eran solamente parejas, porque si los grupos eran muy grandes iban a haber estudiantes que no van a tener nada que hacer. Yo dije, no, lo voy a tener pequeñito, grupos de dos, para que los dos tengan que trabajar, tengan suficiente trabajo cada uno para que en hora y media esto nos tiene que salir. También las expectativas, pueden hablar todo lo que ustedes quieran, asegúrense de que haya alguien anotando, porque hay una serie de pasos con los que tienen que cumplir para poder al final construir como un palabra grama o algo así. Así que tienen que ir anotando todos los resultados de los ejercicios que van obteniendo para poder salir del escape room. O sea, que fui muy específica en explicarles exactamente qué yo esperaba de ellos, cuál era su responsabilidad, y en decirles, yo no voy a evaluar si hiciste el ejercicio bien o mal, si saliste del escape room es porque lo hiciste bien y tienes 100 puntos. Así que aquí no vas a sacar a Benice, sales o no sales. Si no sales, yo te voy a ayudar después. Nos reunimos y yo te voy a explicar dónde estuvieron los problemas y los trabajamos. Si sales, tienes 100 en la actividad y nos vemos en el próximo tema en la próxima clase. El 100% de los estudiantes salió del escape room. Pero me parece que eso es bien importante, ser bien, bien, bien clara antes de la actividad exactamente qué vale es tu responsabilidad, qué tienes que hacer, con quién vas a trabajar, que se conozcan bien las fortalezas y debilidades de cada miembro del equipo y que lleguen con entusiasmo y ya claramente sepan lo que van a hacer. Cuestión del día de la actividad e inmediatamente arrancan. Y fue, bueno, fue bien productiva. El ambiente en el salón era un ambiente de alegría y se estaban riendo constantemente. Incluso cuando cometían errores se reían. Yo me lo disfruté. Para mí fue una experiencia bien bonita. Se les preguntó en ese documento, en esa encuesta o en esa evaluación más bien. ¿Qué fue lo más que te gustó de esta actividad? Primero, para mí esto es bien importante. No estaba solo o sola tratando de aprender. Estaba acompañada todo el tiempo o acompañado todo el tiempo. Eso es bien importante para ellos, no sentirse solo. Segundo, fue divertido, fue diferente. Esta es una generación que juega constantemente videojuegos y el aprendizaje que tienen en los juegos es increíble. Y nosotros todavía estamos tratando de dar lecturers y ya ellos son distintos. Ellos, el lecture es, no, o sea, esta persona ahí parada cuando yo puedo hacer y al hacer y al construir y al jugar y al experimentar y al fallar y tratar de nuevo, aprendo. Y eso fue lo que me enseñó a mí la actividad que ellos haciendo eso aprendieron de verdad sin yo tener que pararme a explicar lo que era una sucesión. Ups. La dinámica de trabajo en equipo, volvemos. Eso me tomó de sorpresa que resaliera y saliera en varias ocasiones. El trabajar en equipo me gustó. No estoy solo, estoy con un compañero o compañera. Alguien, hubo un estudiante que puso el nombre de la compañera. Me encantó trabajar con fulana de tal. Me encantó trabajar con esta joven porque era muy organizada, porque era esto. Y así, o sea, ellos hicieron bien el empate de parejas en el salón y se llevaron muy bien y trabajaron muy bien todos los equipos, pero me llamó la atención uno en particular que me dijo me interesó trabajar con ella. Ella es excelente. Y pues, qué bueno. Entendí las sucesiones, o sea, se logró el objetivo que era que comprendieran el material. Los ejercicios y el trabajo en equipo. Volvemos, que sale el trabajo en equipo como algo que les gustó. El impacto de aprender y divertirse crea una asociación positiva con el aprendizaje. Ese es un estudiante adulto que yo tenía en clase y que hizo ya un análisis de cómo fue la actividad y cómo se relaciona al aprendizaje. Fue divertido, pero nos hizo pensar. Eso para mí es bien importante que no llegué a jugar solamente, sino me pusieron a pensar. Excelente manera de aprender por sí mismo. Tuvimos que trabajar juntos, otra vez el trabajo en grupo para resolver los problemas. Los problemas no fueron ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. El trabajo en equipo. A mí eso me sorprendió tanto que el trabajo en equipo saliera como algo positivo en todos los estudiantes. Trabajo en equipo, trabajo en equipo, me gustó trabajar en equipo. Eso a mí me, sí, me sorprendió demasiado. Yo decía, yo no lo puedo creer, que algo con lo que ellos siempre se quejan fue una de las cosas que más les agradó de esta actividad. Otra vez le di mal. Practicar sin utilizar la palabra práctica. O sea, estoy aprendiendo sin que me digan, vamos a, tienes que aprender. se sentía como jugar un videojuego. Cuando se les preguntó qué meros harías en la actividad, respondieron, nada, más ejercicios, una actividad más larga, ejercicios más difíciles, todo lo que yo no me esperaba. O sea, ellos quieren más, ellos quieren seguir aprendiendo de esta forma. Y me comprometí con ellos a que iba a haber más, en el futuro va a haber más. Llénanos a los datos ahora. No pude acceder a los datos de cuando yo di el curso la primera vez en enero a mayo del 2021, pero pude acceder a los datos de las notas cuando ofrecí el curso en enero a mayo de 2022, con el curso sin rediseñarse. En la nota, la nota promedio de la segunda prueba, que es donde hice la evaluación de expresiones lógicas, circuitos, etcétera, sacaron en promedio 67.17 en esa nota. Y en la nota promedio de la tercera prueba, que es la prueba donde se evalúan sucesiones, sacaron como promedio 59.67. Al año siguiente, cuando dictó el curso rediseñado, la diferencia es apreciable. La nota promedio en la segunda prueba, que es la de expresiones lógicas y circuitos, subió a 71.67. Y la nota promedio de la tercera prueba, que es la de sucesiones, dio un brinco del 10%, 69.80. O sea, que no solamente ellos dicen que aprendieron, sino que tenemos la evidencia en los exámenes de que hubo el aprendizaje que yo deseaba. Como resultado de este trabajo, nosotras recopilamos todas las actividades que diseñaron los profesores y las pusimos en un cuaderno o booklet que estaba, pues, disponible, ¿verdad?, para compartir. Agda va a mostrarles ahora. Ok. Este es el booklet. Déjenme reducirlo un poquito para que vean una página completa. Lo aumente. Ok. Espérate, ¿cómo lo muevo por acá? Sí. Este es el booklet que nosotras preparamos. Están recopiladas, como ya les dijimos, todas las actividades. Iniciamos, ¿verdad?, obviamente, con el trasfondo del proyecto. Aquí está una lista de todos los talleres que recibieron los docentes en el periodo, ¿verdad?, de desarrollo de la facultad. Aquí están todos los talleres y entonces comenzamos con el primer curso, Matemáticas 101, Matemáticas Fundamental. Hay una descripción del curso y luego, entonces, las actividades. Entonces, pues, se fijan, están todas las actividades con sus instrucciones, de esta de precálculo. y quiero ir rapidito a la de ACDA, Matemáticas, ese es Cálculo, Estadística. Estadística. Que Estadística no se ha dictado todavía con el rediseño porque Estadística es un curso electivo y se va a ofrecer por primera vez este semestre. Así que, este semestre lo vamos a dictar por primera vez con rediseño y entonces se va a hacer el análisis del curso. Y aquí está el curso. Este es el curso de 115. Aquí está la primera actividad que es del circuito y este es el escape room. Anda, si quieres ahora aquí para que aumenta el tamaño para que vean. Déjame mostrar primero lo del escape room, lo del circuito. Yo les puse los enlaces. Obviamente, en el LMS está la lectura del texto, presentación de PowerPoint con los contenidos, que eso se discute en la clase. Sobre simplificación algebraica de circuitos para complementar el material de la clase. Este es un vídeo con un anuncio. ¿Cómo le van a todos? Mi nombre es Felipe y soy que se enseña de conocimiento sobre árboles la sensación la sensación de la clase la forma de simplificar utilizando lentes de alto grano o de carnaño y el otro día no es tomar todo nuestro vídeo. En el sentido de eso tenemos que tomar ese circuito y no vamos a ver qué es un tabla de la verdad o un montón de cosas que es básicamente lo que se enseña tradicionalmente en este curso. Esta persona lo recogió muy bien en un vídeo y yo dije yo no voy a reinventar las ruedas y este vídeo está bueno este es el enlace que ellos deben utilizar junto con los otros materiales que están incluidos en el MMS y entonces se les da la tarea que yo les doy se asignan los grupos les doy el ejercicio y ellos me entregan en papel el dibujo del circuito. Entonces este es el escape room y aquí sí lo voy a ampliar cuando ellos me dijeron que se sentía como jugar un videojuego yo me sentí tan halagada porque yo decía eso tan sencillo parece un videojuego pero a ellos les gustó no tengo el o sea no correo porque está dentro del PDF pero básicamente yo lo que hice es ponerles una otra transparencia donde ahí les doy una pequeña instrucción pero la mayor parte de las instrucciones yo se las doy antes en el salón esto es por si algún estudiante que me sucedió el día de las instrucciones faltó pues mira entre tu compañero y lo que dice ahí tú puedes hacer la actividad pero no tengo tiempo de repetirme y yo no usualmente no repito así clases ellos saben que si faltan tienen que mirar la grabación por eso grabamos los Zoom y hacerse responsable en el material este botón de Next lo lleva a las instrucciones y el debug los devuelve aquí entonces ellos tienen cuatro ejercicios si ustedes ven aquí arriba hay unas hormiguitas la cantidad de páginas porque es una novela muy interesante la que el protagonista está leyendo es una sucesión también y las velas hay una serie de velas prendidas cada persona va cogiendo una cantidad de velas volvemos con el ejercicio de sucesiones o sea que hay cuatro ejercicios escondidos por ahí que yo se los digo tienen que mover ese mouse y cuando aparezca la manita ese es un ejercicio no los tienen que hacer en orden pero tienen que anotar el número de la actividad con el resultado para entonces venir aquí donde está la llave que es la caja fuerte ahí está la llave y con la llave salen del escape room cuando van al enlace de la llave tienen que coger toda la información que recogieron de las cuatro actividades llenar unos blancos y si los llenan correctamente esa es la parte fácil difícil de resolver las sucesiones salen del escape room y como les dije pues todos los estudiantes salieron del escape room ellos mismos se organizaron tú anotas yo voy por aquí yo muevo el mouse vamos a contestar vamos a llenar fue bien la dinámica en el salón fue bien bien bonita de verdad que yo no me esperaba que ellos se lo disfrutaran tanto este es un ejemplo de cómo monté las actividades las actividades son en Google Forms es bien sencillo una una y cada enlace lo que me lleva es a ese documento de Google Forms una premisa con unas preguntas de selección múltiple o de llevar al blanco donde yo les decía escribe la sucesión representada por este ejercicio y yo escribía en la sucesión y le daban anex y ahí iban cada ejercicio tenía como cuatro preguntas y si completaban no podían pasar a la próxima a hacer preguntas hasta que no contestaran la anterior de forma correcta si contestaban las cuatro preguntas yo les daba una clave para entonces al final con la llave salir del escape room y entonces aquí no se ve bien pero con la llave salen del escape room entonces al final pues los felicito saliste ya eres libre verdad todo lo que nos ponen este tipo de juego y ya eso es todo eso es nuestro proyecto estamos ahora en etapa de como dijo la profesora Ballester vamos a lo que vamos a hacer es que vamos a coger la evaluación que yo utilicé para el escape room y vamos a adaptarla a las actividades porque es una evaluación bien sencilla te gustó unas selecciones que fue lo más que te gustó que cambiarías y entonces un espacio para que ellos se expresen que fue la lista grande que vieron con las opiniones de ellos del trabajo en equipo trabajo en equipo así que estamos en ese proceso de adaptarlo para que entonces este semestre cuando los cursos se ofrecen que gracias a Dios se van a ofrecer los seis o sea los dos precálculos el cálculo la estadística 115 y 101 los seis se van a ofrecer que todos los estudiantes entonces llenen el cuestionario para tener más datos de asegurarnos de que verdad que estamos teniendo el impacto que yo entiendo que estamos teniendo si tienen alguna pregunta algún comentario que hacer pues estamos a la misma disposición de conversar gracias si quieren les ponemos a hablar un poquito de los otros componentes del proyecto ya que tenemos tiempo tienen media hora todavía ah pues vamos vamos allá que es básicamente este slide además de la revisión de cursos y el desarrollo de la facultad el otro componente que ha sido bien bien exitoso ha sido el componente de proveer una oportunidad de investigación o internado y o internado a estudiantes específicamente de primer y segundo año porque primer y segundo año como les comenté antes porque ahí es donde la retención es más baja y me llamó mucho la atención cuando escribí la propuesta que mucha gente pues me decía que eso era un error porque los estudiantes de primer y segundo año de nivel subgraduado no saben y siempre el argumento es ellos no saben ellos no pueden ellos no saben ellos son muy jovencitos ellos no saben y tenemos un grupo de estudiantes de primer año que una doctora muy reconocida les invitó a que escriban un paper para poner una revista arbitrada de la calidad del trabajo que esos estudiantes presentaron ahora en el fue en la actividad del Puerto Rico Science Trust que hubo en un hotel ahora en diciembre presentaron dos de nuestras chicas con su mentor y pues se pararon a felicitarlas por la calidad del trabajo que hicieron mi área es ciencia de cómputos y el área de que ellos presentaron era modelaje matemático en biología así que no me pidan que yo replique qué fue lo que ellos hicieron porque no puedo no puedo yo me encargo de como yo les digo a los estudiantes yo firmo todo lo que tenga que firmar para que ustedes hagan lo que tienen que hacer pero yo no sé de lo que ustedes están trabajando yo conozco lo mío que es ciencia de cómputo además hemos tenido estudiantes que han participado en conferencias en Estados Unidos dando poster presentations así es que vemos que sí que el estudiante de primer y segundo año junto con un mentor una facultad verdad que les sirva de mentor en el área de investigación sí pueden investigar y sí pueden someter verdad sus trabajos al escrutinio verdad de otros colegas investigadores y ser aceptados para presentar en conferencia todos los que han solicitado hasta ahora para presentar en conferencia han sido aceptados creo que llevamos cinco grupos cinco grupos sí cinco grupos y todos todos han sido para hacer para han sido aceptados para presentar ahora salen seis porque ahora para para SACNAS fueron dos más seis o para la mayoría han sido para presentar posters de su investigación pero hubo una chica que la seleccionaron para hacer una presentación oral acerca de la investigación que ella realizó en microbiología ese es el grupo ese lo conozco porque es un proyectito que ya lleva un tiempito pero lo han llevado bien 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 lejos ellas están estudiando la contaminación en el caño Martín Peña en el estuario en principio era solamente en el caño pero ahora se extendió al estuario desde la bahía de San Juan hasta hasta Luisa y ellos están haciendo estudios y de hecho esos estudios se han presentado hasta en el congreso para justificar el dragado y que gracias a Dios pues ya se aprobó ya aparecieron los chavitos y estamos bien bien felices porque aportamos nuestro granito de arena en que nuestros vecinos de la comunidad G8 tengan un ambiente más saludable para vivir porque se va a dragar y ya esperamos que con eso se reduzcan las inundaciones y todos los problemas de aguas malas, sucias que a veces se metían en las escuelas en las casas y los niños pues con enfermedad respiratoria con enfermedades de la piel entendemos que eso ahora va a aliviar el problema y estamos súper orgullosos de que Sagrado aportó ahí su granito de arena con esta investigación que ahora es auspiciada pues por nosotros pues esta chica presenta ese proyecto en Emerging Researchers en Washington ahora en marzo ahora en marzo ellos han ido a SACNAS han ido a ESA han ido a Experimental Biology han ido a varias y volvemos se apostaba mucha gente apostaba que eran de primer y segundo año que no lo iban a lograr y todos y todas las que han sometido los han aceptado lo otro que es bueno señalar es que nunca hemos tenido problemas en que haya estudiantes que quieran participar de las investigaciones siempre todos los semestres se le presentan a los estudiantes los miembros de la facultad que están investigando y en qué consiste la investigación y siempre tenemos estudiantes a veces de más que el profesor nos dice solamente puedo tener dos o tres estudiantes investigadores y tiene una lista de seis o siete que quieren investigar con el profesor así es que no hemos tenido problema en ese proceso de reclutar estudiantes que quieran participar en su primer año en su primer semestre en la universidad del proceso de investigación de algún docente de la universidad correcto y como la propuesta de la auspicia que viaja en Estados Unidos se ha regado la voz y ahora todos quieren todos quieren investigar y todos quieren viajar incluso no solamente pueden investigar en Sagrado ya hemos tenido estudiantes que han investigado en el recinto de Río Piedras porque conocen a alguna persona y la persona pues les ha ofrecido trabajar en el laboratorio y en el recinto de Ciencias Médicas me quiero comunicar con la Universidad Central del Caribe que nosotros tenemos una buena relación con ellos para ver si también nos permiten ubicar unos dos estudiantes porque si lo que reconocemos es que pues solamente tengo seis profesores investigando así que los temas son limitados casi todo es biología y uno de química los demás son biólogos y aunque yo diría que el 95% de los estudiantes va a estudiar algo relacionado a biología la realidad es que me gustaría que hubiera una oferta mayor me ha llamado la atención que casi todos entran pensando que van a estudiar medicina se encuentran con estas experiencias y los repiensan y dicen no, 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 espérate a mí lo que me gusta es hacer esto a mí esto me gustó me gustó la química me gustó la física me gustó la investigación muchos han decidido que lo que quieren hacer es un MD-PhD y eso está fantástico y entonces algo que quería también comentarles es sobre la retención de los estudiantes que han participado del proyecto está sobre un 90% los que participan en investigación se quedan se quedan estudiando y quieren seguir investigando y algunos la propuesta les provee un año dos sesiones ¿verdad? dos semestres de investigación y algunos están tan tan comprometidos con su proyecto y con su investigación que después se quedan de voluntarios y se quedan como mentores de los estudiantes nuevos que entran a la investigación con el profesor y se ha creado un ambiente una ebullición de investigación en Sagrado que realmente hace 10 años no había o hace 6 años otra propuesta que es la propuesta de Cora que entonces cuando los estudiantes pasan ya a tercer año ya entonces pueden seguir investigando con el profesor porque ya esa propuesta auspicia entonces estudiantes de tercer y cuarto año que son investigadores claro entonces seleccionan otro tema de investigación y entonces pues pueden continuar investigando que era lo que nosotros en Sagrado pues yo creo que era lo único que nos faltaba era eso porque pues siempre nos vimos como un teaching institution y cada vez que uno levantaba la mano y investigación decían no nosotros somos un teaching institution y rompimos esa barrera estamos haciendo investigaciones están nuestros colegas profesores investigadores mentores de estos estudiantes están publicando y los estudiantes están presentando así que pues estamos súper súper contentas y súper orgullosas de los logros que ha tenido la tutoría de pareja matemática también ha sido un éxito el problema es reclutar tutores pero hemos visto que cuando un profesor envía a un estudiante a hacer tutoría la nota sube 10 puntos 15 puntos un estudiante llevaba COD va a las tutorías y de repente saca B o A en la clase o sea que el componente de tutorías también ha sido bien efectivo el reto es el reclutamiento de los tutores vamos a ver si este semestre nos va mejor en el componente de tutorías de pares también hemos tenido mucho éxito porque repensamos cómo llamar a las tutorías aunque el proyecto empezó en la pandemia como ya les dijo Agda las tutorías se daban por Zoom que fue un reto pero pues había estudiantes que existían a las tutorías por Zoom pero cuando ya estuvimos presencial encontramos verdad la misma dificultad que tienen todas las universidades están los recursos de tutoría en idiomas en matemáticas pero el estudiante no asiste así es que haciendo un poco de investigación pues y yo que tengo una hija que estudió su noveno grado en la pandemia y que tiene serios problemas en matemáticas y yo le decía pero vea tutoría vea tutoría y ella se rehusaba pues es que la palabra tutoría tiene una carga que quizás nosotros no la vemos pero los estudiantes lo ven y es que si estás en tutoría es que no eres bueno es que no puedes aprender no eres inteligente y por eso tú necesitas tutoría lo que no es cierto así es que repensamos cómo llamar las tutorías y ahí en una sesión de trabajo con el profesor que coordina las mentorías y las tutorías surgió con los tutores y los tutores surgió el nuevo nombre el math squad el math squad ellos son el math squad el math squad cuando el estudiante va a tutoría no va a tutoría no va a un tutor va a trabajar con el math squad y el nombre del centro verdad donde damos las tutorías es el math empowerment lab es un lugar de empoderamiento matemático vas a empoderarte tú sabes tú no vas a ir a tutorías porque tú no puedes aprender tú vas a ir a tutorías para reforzar así es que hemos tenido mucho éxito además se le hizo una dirección de correo electrónico al math squad donde los estudiantes pueden ir y hacerla reservar en Calendly reservan su periodo de tutoría tienen un espacio que ahora ya va a estar mejor habilitado con unas pizarras para tutorías grupales van a tener sus computadoras para que los estudiantes puedan ir a hacer las tareas por ejemplo que están en los cursos en Canvas pues ellos puedan ir allí en el centro de tutorías hacerla y tener el apoyo del tutor si tienen algún problema áreas de estudios grupales áreas de estudios individuales y obviamente con su nombre verdad que es el empowerment y allí va a aprender así es que eso creemos que tuvo un gran impacto verdad en ellos percibir lo que es ese componente de tutoría y como dijo Agda el problema ha sido reclutar tutores hemos subido el salario hemos hecho pero hay una seria dificultad en reclutar tutores no solamente para el área de matemática pero también para las otras áreas en que la universidad recibe y por lo que hemos leído verdad en revistas de la academia pues sabemos que no somos los únicos la única universidad que está teniendo verdad esa dificultad en reclutar tutores para las áreas de matemática otro de los componentes es la mentoría de pares aquí también tuvimos un problema verdad de reclutar mentores estudiantes que quisieran quizás mentorear a sus pares a sus otros estudiantes así es que lo que se nos ocurrió también fue utilizar el mentor speaker y en vez de hacer una mentoría uno a uno pues tenemos unos estudiantes que ofrecen unas charlas entonces no a un estudiante de cómo estudiar para un examen de cómo prepararse para un poster presentation de cómo investigar pero en vez de hacerlo uno a uno pues lo hacemos en grupo y el último componente que Agda les va a hablar ahora de la consejería en carreras STEM que también estuvo un poquito detenida por la pandemia pero la logramos vamos a arrancar el semestre pasado exacto entonces reclutamos a una persona experta en ese tema que ha sido muy muy exitosa en estar constantemente comunicándose con los estudiantes tienen diversas plataformas electrónicas donde también los estudiantes se conectan con ella y sacan sus citas y van a donde ella ella les ofrece charlas de carreras y también trae gente o sea se trae gente de la industria y ella es el lazo entre esas personas de la industria o estudiantes nuestros egresados que están haciendo estudios graduados y conversan con nuestros estudiantes acerca de esas oportunidades de sus experiencias etcétera y ha sido pues también bien exitoso porque los estudiantes ya la conocen la quieren muchísimo a la consejera y asisten a estas actividades donde se les va a hablar de este tema así que también hemos hemos tenido un aumento significativo en estudiantes que durante los veranos están participando en internados pagados y en internados de investigación en universidades y en instituciones en Estados Unidos y en tuvimos uno de cómputos en Finlandia tuvimos un estudiante de ciencia de cómputos en Finlandia así que esa área que también los estudiantes no solicitaban mucho pues ahora vemos una efervescencia y no solamente que ellos solicitan sino la cantidad de estudiantes que son aceptados de ese grado para participar de estas oportunidades en los recesos académicos de verano y de invierno así que pues ahora sí esa es el pueblo de pájaro nuestro proyecto esa es la eso es lo mejor y lo que nos mantiene este bien bien motivada a seguir trabajando y es que pues estamos observando que los estudiantes ha habido un cambio bien bien positivo y se ve y obviamente en la retención y en la retención la retención es indiscutible el cambio que ha habido así que pues ahora sí cualquier pregunta duda ahí están nuestros correos nuestros correos electrónicos están en el último slide en confianza nos pueden escribir y pronto voy a poner voy a publicar mi blog y el cuaderno va a estar disponible que si les interesa lo pueden bajar y lo pueden utilizar y está como hacer referencia a él y todo así que pues gracias gracias sí y esta herramienta que los estudiantes usan para ellos dedicarse en las tutorías o como le llaman la crean ustedes en tecnología o la crean no es un es Calendly es una herramienta que existe lo único que hay que tener es un correo electrónico entonces nosotros creamos un correo electrónico que se llama maxquad.agrado.es y a través de maxquad los estudiantes ponen que quieren hacer una cita con ese con maxquad y a los estudiantes a los tutores les llega y uno de ellos es que esté disponible en ese área y atiende a los estudiantes pero Calendly es una herramienta gratis disponible en la web a la web bueno pues gracias gracias